La campaña lanzada a través del programa integral de prevención y control de las infecciones PIRASOA nace de la colaboración de la Consejería de Salud y los consejos de los colegios andaluces de farmacéuticos, médicos y dentistas. Esta campaña tiene como fin el concienciar y sensibilizar a la población y a los profesionales sanitarios de la importancia de cuidar la higiene de las manos. Una buena higiene de manos es importante a la hora de evitar el contagio de infecciones por este medio, tanto en el entorno hospitalario como en el extrahospitalario, y es que a través de las manos se producen el 40% de los contagios, que al año provocan 33.000 muertes en Europa, 3.000 en España y 500 en Andalucía. Es un medio transmisor de muchos tipos de infecciones, de muchos tipos de bacterias multiresistentes y mediante esta serie de consejos, mediante esta serie de iniciativas, vamos a intentar poder eliminar esta posibilidad de contagios. El principal objetivo es acercar las recomendaciones hechas por la OMS sobre lo importante y sencillo que es mantener una buena higiene de manos. Para ello se han realizado cinco vídeos, cortos y sencillos, para que puedan ser entendidos por niños y adultos. ¿Cuáles son los motivos, los momentos en los que es importante lavarse las manos? ¿Cómo se debe de hacer? Que son esas dos técnicas que hay, como bien con jabón y agua, o bien con gel hidroalcohólico, cada vídeo ya tendríamos los tres vídeos, ¿cuándo hay que lavarse las manos? Y por último, malos hábitos que solemos cometer. Podrán verse tanto proyectados en los diferentes centros médicos de las instituciones de los colegios que colaboran en el plan,